Tenemos las imágenes oficiales de un nuevo set de la línea de Spider-Man. Su número de serie es el 76163. Posee un total de 413 piezas y el nombre es Venom Crowler. El nuevo conjunto incluye una gran construcción de una araña de color negro y blanco, con pequeños detalles que caracterizan al personaje de Venom. Además, incluye la gran construcción de un boogie para el personaje de Spider-Man. El set incluye un total de 3 minifiguras, Spider-Man, Carnage y el personaje de Iron Man Venomizado, que viendo el diseño y los detalles de la minifigura, será muy solicitada para muchos para incluirlo a la colección. En la descripción les dejaré un link para que puedan saber más información de todo lo que incluirá el set. Por último, quiero decir de que saldrá a la venta en el mes de marzo y costará unos 39,99 euros. Ahora, me gustaría saber tu opinión al respecto sobre el set en los comentarios.